Breves del espectáculo Emilio Osorio con Sadie ¿Otra estrategia de miurca para que sea machito mexicano? Hola, les comento que Emilio Osorio causó sorpresa y admiración entre sus fans al compartir varias fotos de las vacaciones que pasó en compañía de su novia, la modelo y actriz Sadie Berge. Mediante Instagram, los seguidores de la estrella juvenil fueron testigos de los momentos románticos y tiernos que disfrutó con su novia en Cocoyoc, Morelos. Ambos se lucieron con traje de baño y se mostraron risueños y cariñosos. Muchos fans los felicitaron, aseguraron que hacen una excelente pareja y que se ven muy bien juntos. Sin embargo, para otros internautas resultó extraño ver las fotografías de Emilio con su novia y lo acusaron de ser falso. La pareja confirmó su relación a finales del 2019, lo cual causó controversia por las declaraciones de miurca asegurando que Emilio es un machito mexicano. Muchos fans creen que el anuncio de la nueva novia del actor y cantante de 17 años se trata de una estrategia de miurca para cambiar su imagen y dejar en claro cuáles son sus preferencias íntimas. Pese a que el fandom tenía la esperanza de verlo en una relación con su coestrella Joaquín Bondoni, los rumores apuntaron a que Juan Osorio estaba totalmente en contra de que esa idea repercutiera, por lo que tomó medidas. Por su parte, el actor juvenil se mostró feliz y enamorado de la actriz Sadie Verge. Sin embargo, algunos internautas especulan que esta relación podría ser parte de los esfuerzos de Juan Osorio para impulsar su carrera musical, en la cual despunta con gran éxito. Emilio Osorio, aunque dice ignorar los malos comentarios y las teorías de los fans, en una de sus publicaciones dejó en claro que sí está al tanto, ya que escribió En otra publicación en la que aparece recostado en las piernas de su novia bajo el sol, Emilio describió su post con la frase En otra foto, el actor se muestra sonriente y con los ojos cerrados, mientras Sadie le da un beso en la mejilla. Sin embargo, algunos internautas señalaron que lucía entumecido, seguramente por las mil veces que tuvo que repetir la pose para que saliera bien. Aunque la mayoría de fans le expresaron sus mejores deseos con mensajes como La pareja perfecta o Me encanta que seas feliz. Por su parte, Sadie compartió en redes sociales un mensaje emotivo dedicado a Emilio Osorio. Sé que inició mi año con lo más importante, amor y con el mejor compañero, y eso me pone muy feliz, te amo, aseguró. Y bien, ¿qué te parece el noviazgo de Emilio Osorio y Sadie Verge? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.